Si es que tú me haces bien, eres un bien necesario Quiero volver a casa y dejar de correr Y aunque la luna no esté llena, a mí lo que me interesa es que ahora estamos solos Juntos a tus, espero que mis preguntas tú las puedas responder De lo profundo de mi corazón y con una oración de mi vida te lo entrego todo Es que sin ti yo no soy nada, nada, tu mano vuelve y me levanta Un privilegio tenerte, tú siempre llegas a tiempo, tú nunca llegaste a la nada, nada Es que sin ti yo no soy nada, nada, todos los viejos lo hacen nuevos Yo solo quiero que me permita empezar de cero Debo mis películas del corte, íbamos al comienzo, ahora es mi transporte La marea está alta pero ahora es mi norte Y que los sueños tuyos que en mi vida se reportan Las horas son minutos cuando estamos solas Tu amor no se demora y no me abandona Las horas son minutos cuando estamos solas Tu amor no se demora y no me abandona Es que sin ti yo no soy nada, nada, tu mano vuelve y me levanta Un privilegio tenerte, tú siempre llegas a tiempo, tú nunca llegaste a la nada, nada Es que sin ti yo no soy nada, nada, todos los viejos lo hacen nuevos Yo solo quiero que me permita empezar de cero Quiero empezar desde cero Que me permita empezar desde cero No me abату, yo que no me ab跳 no me ab�에 Lola, yo que no me abuela No me abuela No me abuela No me abuela Oh, yeah, oh, yeah, oh